Unidades policiales pertenecientes a la estación de policía Pueblo Bello lograron en las últimas horas, mediante una oportuna reacción y aportes de fuentes humanas, la captura de dos hombres y una mujer, luego de cometer un hurto millonario a una vivienda ubicada en el barrio centro de esa localidad. Luego de presentarse esta situación y con la acertada denuncia, se inicia el plan que han dado y la búsqueda de los responsables de esos sellos, los cuales fueron ubicados minutos después en la vereda El Zajón, cuando se movilizaban en un vehículo tipo camioneta. Al solicitarle antecedentes, fueron identificados los ciudadanos Brian Steven, Alfonso Bustos, de 27 años, Duván Felipe Suárez, de 21 años y Jennifer Esquivel Gómez, de 29 años de edad, quienes fueron trasladados hasta la instalación de policía, donde inmediatamente fueron reconocidos por el propietario de la residencia afectada, quien confirma que le habían hurtado la suma de 14 millones de pesos en efectivo, unas joyas y tres equipos móviles marca iPhone para un total de 23 millones de pesos, cuantía de lo robado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos por los delitos de hurto calificado y violación de habitación ajena. Posteriormente, en audiencia de imputación de cargos, les fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario para las personas relacionadas anteriormente.